Muchas aventuras hay en pato, la mía, con los chicos malos y también los vuelos, habrá misterios, historias reales. Y bien amigos, salí desde la zona 8 de la ciudad capital, pasé por Simaltenango, Sololá, Quetzaltenango. Llegué a Huehuetenango, pero en sí este bus iba hasta la mesilla, pero yo me quedé en Cambojá y ahí fue donde me hospedé mi primera parada. Bueno, ¿qué tal amigos? Ya día 2 saliendo para Laguna Brava, ya que nos quedamos acá en Cambojá. Y ahorita vamos a montar el bus, ya cuando son las 5 y media de la mañana, a ver qué sale. Luego de Cambojá abordé otro bus para un lugar que se llama Nentón y ese fue mi segunda parada. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estoy acá en Nentón. Les cuento que fue un viaje muy largo, ya que de la capital viajé a Cambojá. Y de Cambojá pasé acá en Nentón. De Cambojá salí temprano y vale la pena madrugar porque venir a este tipo de lugares no te tienes que perder ni un solo minuto, ni un solo instante porque es una experiencia muy maravillosa, ya que estamos a pocas horas para llegar allá. Hola brother, estamos a pocas horas para llegar allá a Laguna Brava, así que vengase compañeros. Este bello lugar es una maravilla, todo está rodeado de naturaleza y gracias a Dios ya llegamos. No hemos llegado pero sí ya llegamos a gracias a Dios. Salí de Nentón y de Nentón tenía que llegar a un lugar que se llama Trinidad y de Trinidad tenía que llegar al aguacate. Y bien amigos, ya estamos acá en el camino para Laguna Brava. Por cierto, tuvimos que contratar a un pick-up, como decía mi vecina, un pick-up de doble tradición. Porque la verdad los caminos son meros remotos y está de la chingada, pero como dice acá nuestro señor piloto, para que valga la pena el, ¿cómo es que dijo? Ya, ¿verdad la vecina? Para que valga, pero dijo así con una su, para que valga la pena el pinche viaje, dijo él. La verdad está muy, muy potreado el camino, pero este tipo de carro 4x4 es muy, muy adherible a este camino de terracería. El mismo pick-up que se contrata hace una parada en esta maravillosa vista, el mirador de acá de Laguna Brava. Luego de ahí partimos para el último lugar donde llegas, al parqueo le llaman ellos. Y aquí tenemos que caminar media hora para abajo. Bien, señores, ya estoy como a 10 minutos de llegar a este bello lugar. Vaya belleza la que hay aquí en mi Guatemala, señores. No salgan de su país, no salten en el charco sin conocer esta belleza, señores. Un lugar tan bonito para venir a acampar. Yo de hecho voy a acampar el día de hoy, va a quedar una noche, a ver si no me chupa la bruja. Pero va a valer la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, amigos, finalmente he llegado a este hermosísimo lugar. Hay botes para que podamos cruzar hacia el otro lado, a Cenote de Laguna Brava. La verdad, venir a este lugar vale bastante la pena, señores. Y el día de hoy me voy a echar un chapuzón acá en esas aguas turquesas. Y la verdad, es un lugar muy bonito para Isiaco, para que se vengan con los cuates, la familia, los amigos, el novio o la novia. Es un lugar para compartirlo, señores. Es una experiencia maravillosa y vale la pena gastarlo. También acá conocí a grandes amigos. A ver, dime cuál es tu nombre. Yo soy David Kim. David Kim. Ah, ese se parece. Es mi tocayo. Y cuéntame, ¿cuál es tu nacionalidad? Ah, yo soy coreano. Coreano, wow. Y viniste a conocer este bello lugar de Laguna Brava. ¿Qué tal te pareció? Muy bonito. Muy bonito. Muy grande. Muy bonito. Pero muy lejos. Lejos. Sí, lejos. Ya que son casi de la capital para acá, son como 400 kilómetros. Es un poquito cansado, pero de verdad vale la pena. ¿Sí o no? Y bien amigos, hemos llegado al final de este video, pero no al final de la expedición. Al finalizar el video, pícale el cuadrito para que puedas ver la segunda parte. Como cuando le pones música a tu lancha. Hey tú, recuerda, si quieres ver la segunda para tu aventura, pícale el cuadrito aquí de tu mano derecha para que puedas ir a conocer Cenotes de Laguna Brava.